Autoridades municipales de Torreón entregaron durante este miércoles obras de pavimentación en el ejido La Perla. Se trata de tramos de vialidades que anteriormente contaban solamente con tierra y basura, trabajos en los que se invirtieron alrededor de 4 millones de pesos. El evento de entrega de las nuevas vialidades a los beneficiados se realizó en punto de las 10 de la mañana en un crucero sin nombre de la zona ejidal. Ahí asistió una veintena de personas que siguieron los diversos protocolos de prevención del contagio del COVID-19. Además, se tuvo la presencia del alcalde Jorge Cermeño, quien al finalizar el acto entregó personalmente copias impresas de su segundo informe de gobierno, transmitido vía redes sociales durante este martes. Por su parte, el titular de Obras Públicas del Ayuntamiento, Tomás Galván, precisó que además del arreglo en el suelo de las calles del sector, se aplicó la pintura correspondiente, se mejoraron elementos como la señalética y se ejecutaron arreglos en el alumbrado público en general. Gracias por ver el video.